Francisco Durán, muy buenas. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, un placer, Francisco. Ya te lié en el one to one, que fue simpático porque nos conocimos allí. Estábamos por subir al autobús en el aeropuerto para ir al evento y ya ahí empecé a decirte bueno, igual tienes que pasar por nuestro podcast para que nos cuentes cómo va el proyecto. Ya casi hice la entrevista en el autobús, pero claro, aquello como no nos estábamos grabando, nos valió, así que quedamos pendientes para esta conversación. He visto cotillando tu LinkedIn que eres ingeniero de formación y ahora estás director de un proyecto que se llama Cosméticos 24H. Cuéntanos un poco cómo fue esa extraña relación y cómo llegaste hasta este proyecto entonces. Bueno, yo soy ingeniero porque soy ingeniero como de nacimiento. Eso de ser cuadriculado se nace y tener curiosidad por esas cosas casi que también. Y yo solo me veía cuando estaba estudiando siendo ingeniero. Pero durante la carrera vino la crisis en el 2008 y mi madre era esteticista. Y fue un momento bastante dramático para la familia. No habían ingresos. En ese momento de alguna forma mi madre me metió en la rueda de decisiones. Dijo, bueno, no sé qué hacer con el centro de estética. Nos toca aguantar y hasta que se nos acabe el dinero o despedir a la gente o no sé lo que tengo que hacer. Y es verdad que eso a mí se me quedó grabado. Dije, bueno, vamos a tomar decisión. Vamos a despedir a la gente porque si no, no tenemos para comer y con lo poco que nos quede. Podemos intentar montar una tienda online. Eso era 2008. No había mundo online, por así decirlo. Y fue un salto hacia adelante. O sea, nos costó montar la tienda como 3.000 euros o 4.000 euros de la época. Y nos pusimos mañana y noche durante un año a trabajar. Yo cuando llegaba a la universidad nos poníamos ahí a picar los textos de los productos, a hacerle... En lo que era mi cuarto construí un pequeño bodegón con el flexo con el que estudiaba. Y una hoja de papel, le ponía los productos, hacía fotografías con una cámara digital prehistórica. Guau, madre mía. Y porque los fabricantes en ese momento ni tenían producto fotografiado siquiera. Tenían sus catálogos de papel pero les pedías fotos y decían yo no tengo las fotos. Me las han hecho, me han hecho el catálogo y yo no tengo fotos. Con muchísimo esfuerzo, estuvimos meses y meses. Digitalizamos lo que en aquel momento eran productos que nunca habían estado en Internet. Y en 2009, como en enero más o menos, ya le dimos al botón y abrimos la tienda. Yo mientras tanto seguí estudiando y terminé la carrera. Y cuando abrimos la tienda pues entonces vino la gran duda de decir, bueno, esto no es abrir una tienda. Esto no se vende nada. ¿Qué tenemos que hacer? Claro. Así que nos tocó seguir aprendiendo. Nos tocó seguir aprendiendo. Con el marketing digital, empezamos a trabajar en AdWords. AdWords en aquel momento era prehistórico. Era un desastre. No se parece nada a lo que había ahora. No podías, imagínate, no podías ni incluso cambiarle el nombre a una campaña. O sea, tenías que borrar la campaña entera, volverla a hacer. Era súper prehistórico. Así que yo empecé así. Y luego me fui formando en marketing digital. Cuando acabé la carrera, entonces vino otra duda, que es, sigo hacia adelante en un mundo de crisis para la ingeniería civil de ese momento, porque no había construcciones públicas, no había nada. Sigo hacia donde están yendo mis amigos, me voy especializando, cálculo de estructuras, etcétera. Me voy fuera. O le dedico más tiempo a la tienda online, porque cada vez que le dedico tiempo, se transforman en ventas. Así que fui dedicándole tiempo. Fui haciendo cursos. Ya en 2015 hice un MBA para poder seguir creciendo en la empresa y demás, emprendiendo nuevos proyectos. Y aquí estamos. Lo empezó ahí todo en mi cuarto y ahora estamos en una nave con toda la logística y somos 10 personas trabajando. Menudo principio. Es impresionante. Muchísimas gracias por compartirlo, porque, claro, esto te pilla en medio de la universidad y tu madre que te mete en la decisión de tener que despedir a sus empleadas del salón de belleza. Sí, porque ese tipo de decisiones muchas veces tienen que tomarlas desde fuera, porque con los empleados se generan, es normal, hay unos vínculos personales muy fuertes. Y cuando están muchos años contigo, es como un hijo. No ves, dices, voy a sacrificarme por él, pero es verdad que éticamente la primera función de una empresa es seguir viva, seguir viva para darle trabajo. De hecho, luego a esas personas les dimos trabajo otra vez. Volvieron a entrar en la empresa. Lo primero es sobrevivir. ¿Y cuánta gente tenía en aquel momento? En aquel momento eran mi madre, María Celeste Candela, y dos personas trabajando. ¿Y cerró o se quedó ya sola? Se quedó ya sola. Se quedó ya sola como modo latente con servicios mínimos. Podrías haber pensado, mira, cámbiate de sector, en plan, pasa de esto. Ese salto a montamos una tienda online, en el 2008 no era tan fácil de dar. Sobre todo si no sabíais nada del tema. El disparador fue una persona que pasó por nuestro salón de belleza y nos dejó una información y tal. Luego pasó como un año de todo eso. Después de esa información, tampoco se contrató con esa persona, pero empezamos a darle vueltas y empecé a ver que había cierta posibilidad, que había alguna forma de transmitir lo que estábamos haciendo en el salón de belleza a gente que no podía acceder a salones de belleza porque, si lo piensas bien, cuando estás en una ciudad, parece que todo es como en la ciudad, pero hay mil sitios donde no se acceden a estos servicios y a estos productos. Y cuando decidisteis lanzar el e-commerce, me estoy curioseando sobre, en aquel momento, primeras decisiones. ¿La plataforma? ¿Cuál fue? ¿Prestashop? No fue Prestashop porque Prestashop nació al mismo tiempo que nosotros. ¡Bua! Prestashop fue... Estaba mirándolo antes. En aquel momento, todo el guión de toma de decisiones. Trabajamos con una plataforma que se llama Oscommerce, que ahora la ves y es prehistórica también. Pero en aquel momento, la agencia que nos iba a desarrollar el proyecto tenía bastante habilidad con esa plataforma. Vimos un montón de ejemplos y dijimos, bueno, pues esto más o menos es lo que queremos hacer. Así que, como ya se ha hecho, pasaron antes. Eran muy poquitos productos los que teníamos. El enfoque que era, esto es justo, ¿no? Es decir, era como, tengo en la tienda muchos productos ya comprados así que les voy sacando, les doy salida. O había otro tipo de... Liquidación. Era liquidación. Era ese, era el liquidar stock. Al principio era la liquidación. Dijimos, vamos a poner esto que tenemos aquí a ver cómo se vende. No sé, imagínate, ahora había 2.000, 3.000 euros ahí en stock. A ver cómo se empieza a vender esto. Vamos a probar. Y luego ya, cuando te digo que cada vez que le dedicaba tiempo era cada vez que digitalizaba una marca nueva. Dijía, venga, voy a dedicarle tiempo porque son 100 productos diferentes. Le pedía al proveedor, por favor, mándamelos. Me lo mandaba en una cajita, les hacía fotos. Luego, yo se las pasaba al producto. De hecho, muchos proveedores vivieron de mis fotos durante unos cuantos años. Que acababan copiándotelas y usándolas en sus webs, ¿no? Claro, sus webs eran prehistóricas también. Y luego cada vez que le dedicaba tiempo era también llamar a nuevos proveedores, contarles un poquito el proyecto y decir, algunos no podían contarles el proyecto porque decían, yo en internet no quiero estar. Era, oye, queremos tu marca para nuestro salón de belleza. Y a la marca lo digitalizábamos y total, como no eran digitales, tampoco se enteraban, por así decirlo, de que sus productos estaban online. ¿Cómo fue la evolución? Porque en 2009 abristeis, ¿no? Le dices el publicar a la web cuando empezó a tener un tamaño para que tú pensases en dedicarte a ella y no seguir tu carrera de ingeniero civil, a la que estabas predestinado desde la cuna. Yo sigo siendo ingeniero, ¿eh? O sea, yo cada paso que doy es muy ingenieril siempre. Y cuando salgo de mi trabajo, mi cabeza solo está pensando en eso. En puentes. Sobre todo por la forma de organizarme, por los procesos, por la toma de decisiones, siempre basada en datos. Siempre no escapo de eso. Muchas veces no se puede asimilar la toma de decisiones de un negocio con la ingeniería. La ingeniería es matemática. Es un fallo también, la parálisis por decisión, por falta de información. Entonces, salir de ahí me cuesta... A veces te cuesta el atreverte, ¿no? Venga, hay que decidirse aunque no haya datos. Exacto, exacto. Cuando diriges una empresa, tú bien sabrás que tienes que basarte en indicios. Dices, venga, no tengo toda la información, pero tengo unos indicios que me dicen que por aquí vamos bien. Y eso te duele, ¿no? Me duele, pero se hace. A tu corazón de ingeniero. Me duele, pero se hace. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo la empresa empezó? Pues bueno, empezamos, y yo me acuerdo que en 2019 se hacían como unos 600 euros al mes o algo así, que eso eran 10 ventas. Esto estás hablando de 2009, no 2019. Perdón, en 2009, 2009. Era una venta cada tres días o cada cuatro días cuando empezamos a hacer publicidad. Dijimos, Dios, le pones un euro y los clientes te encuentran. Y fue doblándose. Se ha ido doblando año tras año. Mil, dos mil, cuatro mil, ocho mil, así. Año tras año desde entonces. Ahora facturamos... Desde entonces, exacto. ¿Hasta hoy? Unos 150 mil, 180 mil euros al mes. Se cerrará el año con unos dos millones de euros, más o menos. Esto es la previsión para 2022, ¿no? Eso es. Vale. Dos millones de euros que para... Estoy pensando, ¿no? Diez personas. Vale. Esto está... Significa que ya es rentable la empresa. Sí, tenemos una productividad alta. Unos 200 mil euros por empleado. Es una productividad de gran empresa. Intento... Somos pequeñitos, pero intento ser muy rentable porque el mundo online los gastos te comen. Gastos te comen y entiendo que además no es producto propio, ¿no? Así que el margen de la empresa es muy grande. Y al final, el valor que aportas no te permite incrementar tantísimo los precios. Te permite mantenerlos y no pelear todas las ofertas del mundo, pero tenemos que pelear con unos márgenes que no son... ¿Cuál es el enfoque? Para quien no conozca Cosméticos 24H, que pocos habrá en el mundo que no lo conozcan, me contabas cuando estamos juntos, ¿no? Esto es como donde afecta al que ya habíamos hablado antes, que esto no es para productos, digamos, habituales, ¿no? Es como más para productos como de ticket alt. Cosméticos 24H es para clientas de salón de belleza. El enfoque... ¿Qué significa esto? Eso significa que son clientas dispuestas incluso a romper una barrera, que es la de entrar a un salón de belleza, ponerse en manos de alguien y gastarse el dinero que una persona le ha recomendado que se gaste. Ahí hablamos, salón de belleza, que no peluquería, ¿no? Hay un cambio. Que no peluquería, pero bueno, el concepto es más o menos igual. Si entras a una peluquería de cierto... Con una peluquera espabilada, igual te empezará... Pues te pones en sus manos y te dejas en sus manos también para recomendar los productos y para comprar los productos que te ha asesorado. Estamos para esas clientas, las clientas que quieren romper esas barreras, clientas que ya visitan salones de belleza o que han visitado en algún momento, han conocido productos, pero a los salones de belleza le pasa como a todos los negocios. Cuatro de cada cinco cierra en los cinco primeros años, te dejan tirado, ¿no? Por así decirlo. Así que recogemos muchas veces esa demanda. También clientes que ya... Entiendo que de gente que ya tiene... ya le han recomendado un producto y ahora lo que busca es comprar ese producto simplemente, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O su esteticista... Esto nos pasa muchísimo. Su esteticista ya no trae esa marca o su esteticista ha cerrado o visitó una clínica cuando fue de vacaciones a Mallorca y ahora vuelve a su pueblo y no la tiene, no tiene sus productos o incluso le han vendido ciertas cosas y no sabe muy bien cómo usarlas o no se atreve a usarlas o no sabe ponerlas dentro de su protocolo. Compré esto, me dijeron esto, pero también tengo esta crema que también se le parece no sé muy bien lo que hacer. Son ese tipo de clientas que están dispuestas a gastar dinero y a dejar la asesoría en manos de expertos. Vale, me imagino como tres tipos de clientes así de golpe, ¿no? Están los que vienen ya convencidos, en el fondo casi es ya sé cuál es el producto que tengo que comprar, busco en Google y me aparece Cosméticos 24H que me lo vende y listo. Exacto. Ese poco hay que hacer. Ese es el cliente más fácil de todos. Exacto. Ok, aquí el dispensador de productos de salón de belleza. Maravilla. Después están los que empiezan a complicarse, ¿no? Los dudosos, los que le han recomendado esto, pero uy, no está ahí convencida y bueno, ya sabe lo que quiere pero solo hay que explicarle cómo usarlo y después entiendo que el que cuanto más crecéis más os empezará a pasar que serán los que se basan en vosotros para que les recomendéis directamente, que hagáis de verdad la función de especialista. Claro. El primer cliente es un cliente que es un cliente rápido, es un cliente del que tenemos el 80% de nuestras ventas y ya sabe lo que quiere pero nosotros, yo estoy siempre deseoso de los otros. Estoy deseoso de cuando entra el cliente y quiere quedarse en nuestras manos. nosotros, la filosofía se trasladó desde el minuto uno, desde el primer año. Yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo mi madre pero online. Mi madre tenía una premisa que era, un producto no es bueno para todo y una marca no es buena para todo. La filosofía me gustó y la veía todos los días y me parecía lo más diferenciador porque si tú dejas toda tu autoridad como tienda a lo que quiera comunicar una marca, las marcas se consideran buenas para todo. Las marcas cuando llegan al cliente le dicen al cliente nosotros te podemos hacer todo, te podemos quitar las arrugas, el acné, las manchas, las cartucheras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos buenos. La filosofía de María Ángeles era, no, una marca no es buena para todo, hay marcas que son especialistas en ciertas cosas y además, muchas veces, productos diferentes de cada marca hacen que el protocolo del cliente sea perfecto. Así que nosotros trasladamos eso, siempre le decimos, cuando vienen preguntándonos por una marca en concreto, cuando conseguimos ese contacto, cuando nos llaman, cuando nos escriben por WhatsApp, la idea es decirle, vale, esta marca está genial, pero cuéntame qué necesitas tú, qué necesitas tu piel, qué cosmética tenéis en casa, cómo la usas, cómo la estás usando, eres muy constante o te pones solo de vez en cuando para saber qué te podemos recomendar o incluso a veces solo es organizar su protocolo cosmético. O sea, si tú quieres quitarte estas manchas, tienes que dejar de usar este producto que estás usando, déjatelo para el invierno, ahora para ver, tienes que hacer esto, esto y lo otro y ya está. Y lo que tú estás, la cosmética que tú tienes ya te vale, pero la cosmética tiene un guión, tiene una explicación. Cuando el cliente entiende eso, que dice, ostras, estaba usándolo mal, yo quería gastarme más dinero e incluso no hacía falta porque estaba usando mal lo que tenía en casa o lo que me habían recomendado. Pues cuando el cliente entiende eso, el siguiente paso del cliente es, ok, pues me dejo en tus manos. Cuando yo termine de hacer esto, ahora, cuando termine el verano y quiera trabajar un poco las manchas, pues te llamo y ya me dices lo que tengo que hacer porque visto lo visto, pues no sabía muy bien hacerlo. Es normal, la cosmética, la alta cosmética es muy especializada, es muy técnica, trabaja con activos muy potentes y hay que saber usarla. No es una cosmética para todo el mundo, no puedes pasar, no es como la cosmética de gran consumo que pasas por un stand de supermercado, la puedes coger y te la pones en casa. Eso, buscamos que se pongan en nuestras manos. Claro, recuerdo cuando hablábamos que te decía como que el nombre le falta un poco para esto, es decir, que transmite muy, ojo, que es lo normal en aquel momento, es lo que le pasó a un PC Componentes que se le quedó igual un poco pequeño para lo que ahora son. Cosméticos 24H transmite más como el dispensador, precisamente, tengo aquí la caja de vending de cosmética, siempre disponible y le falta como esa capa de servicio. Entonces, ¿cómo conseguís en la web que eso se transmita? Es decir, para que la gente al final se dé cuenta de que puede usaros como asesores más que como dispensador. Lo que hacemos es poner el contacto por toda la web, intentamos, el botón de WhatsApp es prioritario porque además hemos probado muchos sistemas, nos alejamos de los chatbots porque los chatbots en cuanto, bueno, los chats se insertan en la web cuando el cliente cierra las sesiones se pierden. En cambio, con el WhatsApp nos adaptamos a lo que queremos hacer con el cliente. Nuestro cliente es un cliente ocupado y queremos acompañarlo en los momentos que tenga. Si para a comer, está en el trabajo y nos ha contactado a primera hora de la jornada para a comer y quiere continuar la conversación, que pueda continuar. Si llega a casa por la noche y quiere continuarla, que la continúe. Tenemos conversaciones que duran horas porque nos mandan fotos, nos hacen un millón de preguntas, tienen muchas dudas. Para poder continuar todo eso, lo perfecto es WhatsApp. Si nos llaman, genial, pero muchas veces al cliente le cuesta dar ese paso. A veces lo que hacemos con ese WhatsApp es, oye, llámanos si quieres y terminamos esta conversación en cuestión de 20 minutos, 30 minutos. ¿Y esto cuánto de organizado como buen ingeniero tenéis? Porque ahora está cotillando pura curiosidad, ¿no? Clicaba en el botón y a mí como usuario me abre el WhatsApp para que se escriba, ¿no? ¿Vosotros esto lo tenéis como integrado en un TRM o un gestor integrado o algo así? ¿O es un par de teléfonos que tenemos y vamos usándolo como podemos? Es un par de teléfonos que tenemos y vamos usándolo como podemos. Estamos ahora en una fase de integración para poder seguir el contacto de todos los clientes. Nuestros clientes son muy fieles. Todas esas conversaciones cuando tenemos clientes que nos llaman escribiendo desde hace siglos, literalmente. Tenemos clientes que nos llaman para todo, o sea, para cosas que incluso no son nuestras. Mira, me he comprado esto, ya sé que no es vuestro, pero ayudadme porque... ¿Qué opinas? ¿Ya se fían de vuestro criterio? Cuando el cliente rompe la barrera... ¿Estos zapatos van con este collar? Ojalá, ojalá nos llamaran incluso para eso. Nos llaman para un montón de cosas porque cuando tienes esa confianza con el cliente significa que ya estás en su top of mind, o sea, te va a considerar para todo. Y yo se lo digo mucho a las personas de atención al cliente, es que nos están llamando ya para esto. Digo, atiéndelas y es que te está considerando para todas sus decisiones. El miedo que me entraría sería ¿Comprarán además de preguntar sus dudas? Compran, compran. Y llega un momento que el ticket puede ser, no sé, imagínate, a veces las chicas que empiezan nuevas, bueno, nuevas nuevas no tenemos ninguna, pero a lo mejor la más nueva tiene un año y se asusta y dice, madre mía, si es que le he recomendado cinco cosas, sube a 500 euros y me ha dicho todo que sí. Digo, no tengas problema con eso. Cuando llevas hablando con ella, llevas hablando con ella tres días, o sea, ya va a dejarlo en tus manos. Pero tienes que conseguir esa vinculación. Claro, esto entiendo que lo que provoca es que se invierte mucho más tiempo en esa asesoría, pero la cesta media de ese tipo de cliente y la recurrencia de ese tipo de cliente será mucho mayor. Claro, hay clientes que hacen 20 pedidos al año, hay clientes que llevan hechos con nosotros desde, porque luego cambiamos la plataforma a PrestaShop hace tres años, que llevamos el seguimiento ya con PrestaShop y hay clientes que tienen 60 pedidos hechos perfectamente. Tenéis estos puntos de confianza del teléfono, tanto el fijo, un 966, nada del 902 me ha parecido destacado, un móvil ya destacando el loguito de WhatsApp, el botón de WhatsApp abajo a la derecha, ¿no? Navegador. Igual falta, ¿no? Destacar un poco lo de asesoramiento en alguno de los banners que tenéis en el medio, ¿no? Porque al final sí que es cierto que para enterarse de que habría ese servicio de asesoramiento, yo no voy a meterme donde no me llaman, tienes que ir al pie, ¿no? Donde está ese texto más feo, El asesoramiento lo hemos comunicado, siempre hemos hecho muchas pruebas, la gente no suele dar el paso. Hay, la gente que quiere la asesoría no necesita el banner, por así decirlo. Ese tanto por ciento de gente que entra a nuestra web para por el producto que ya sabe, hay mucha gente que es muy reticente al paso ese, a comunicar, a ver si me voy a llamar y me van a vender, porque eso es otra cosa. No, no, pero me refiero igual a un call to action que esté destacando el pregúntanos tus dudas, ¿no? Algo que... Exacto, vamos a ir mejorando eso, tenemos previsto añadir, por ejemplo, globitos en WhatsApp donde destaquen unas pequeñas dudas, un sigue esta conversación, etcétera. Queremos implementar una gamificación para que las clientas empiecen una asesoría digital hecha por ellas, pero esa asesoría terminará en un email que va a llegar a nuestras asesoras y vamos a sorprenderles con una asesoría hecha a mano a cada una de ellas. Cuando nos diga todo lo que tienen, todo lo que les preocupa, la cosmética que usan, etcétera, les llegará un email redactado en exclusivo para ellas. ¿Y cuál es la cesta media que tenéis en el e-commerce? 75 euros, más o menos. Claro, esto entiendo que son 75 euros, me presupongo que en los convencidos, ¿no? Es 80%, pues igual la cesta media esté en 50, 60, y los que... Ese 20% que está más en la parte de asesorados, que esté en 120, 130. Exacto, exacto, un 20% de nuestros pedidos son pedidos de más de 150 euros. Luego, los otros pedidos llenan el día del almacén, el día logístico, pero son pedidos pequeños y son los que queremos, los que nos encantaría que rompieran esa barrera y contactaran con nosotros. Muchas veces lo intentamos, añadimos comunicación en los envíos que hacemos, de a mano, etcétera, les mandamos un montón de cosas personalizadas, pero nos cuesta, nos cuesta, porque el cliente es bastante reticente a comunicar y lo entiendo porque analizo a la competencia, llamo a la competencia y si tú llamas a una gran perfumería, la atención al cliente o luego no existe, o ellos te dicen asesoría, pero la asesoría es... Aquí tiene mi producto, cómprame. A los grandes y a los pequeños, es, sí, dígame, mira que tengo dudas por el que quiero, yo he llamado, un antiarrugas para hombre, para el contorno de los ojos, tengo este, este y este, te mando los enlaces, eso es la asesoría que me vas a dar, cerrar es la compra pero no es asesoría. Pues eso es todos. Y cuando llamas a alguien, porque yo me enfoco más en que nuestra competencia son los salones de belleza que se van digitalizando, por el tipo de producto que tengo. Y cuando llamas a un salón de belleza que se está digitalizando, lo mismo, o no te cojo el teléfono, o es, sí, dígame, pues mira, llamo porque he visto sus productos en la tienda online, mira, es que te tengo que dejar porque tengo una clienta en la cabina, y tú dices, vale, pues disculpa. Ya, disculpa y adiós, hasta siempre. Entonces, yo entiendo que los, pero esos son todos, o sea, no he visto a nadie que haga nada parecido a lo que hacemos, por mucho que promulguen él la asesoría y tal. Así que entiendo que les cueste contactar con nosotros y romper esa barrera, pero cuando lo conseguimos intentamos mimarlos al máximo. Siendo tan diferencial, me cuesta, estoy siempre pensando en cómo podría comunicarse, ¿no? A través del email. ¿Cómo podría comunicarse? Lo hemos hecho de 100 maneras diferentes. A través del email, porque veo, ¿no? Está aquí el call to action a registrar en la newsletter, pero si te fijas, ese registrar en la newsletter no transmite tampoco esto, ¿no? Es el típico de 10% de descuento, Únete, recibe descuento, recibe últimas noticias, ofertas, ventajas. No transmite esta diferenciación de estamos aquí para ayudarte, igual es que lo que mandáis es tal cual, No es letter mensual con producto, pero a lo mejor es también una oportunidad. Es que el cliente también lo agradece, porque viene de, lo que te digo, viene del salón de belleza, los precios son muy estancos, son precios que están iguales en todas las webs, los proveedores cuidan mucho toda la política de precios y cuando ven un descuento, joder, también lo agradezco. No, no digo que no se aprecia el descuento. No, no, pero digo que es una forma de entrar también fácil con esos clientes y lograr ese contacto. No me refiero a que no deba haber el descuento, sino que igual ahí falta también el que se transmita la parte más de asesoría e incluso es que no sé si lo hacéis. Ahora mismo estoy pensando en plátano o melón, fíjate, que los tengo muy de referencia siempre para temas de hacer muy buenos contenidos, ¿no? No dejan de ser un asesor, pasarlo bien con el sexo, ¿no? Y esto se curra mucho, pues, enseñarlo, pues, a través de tutoriales en vídeo, en TikTok, en Instagram, en su blog. Es decir, igual en vuestro caso, y estoy aquí hablando por hablar, a lo mejor me dicen, pues sí, sí, es que tenemos un blog que hace justo esto. Pues igual falta que ellos vean, ¿no? Que realmente eso que pasa por privado cuando los contactas, pues, se transmita, ¿no? Por otra parte, ¿no? ¿Cómo son vuestros emails? Son también puro de, más de newsletter con producto, ¿entiendes? Tenemos dos líneas de correo electrónico, una es de promociones y campañas, los clientes las esperan mucho, ya es un cliente, imagínate, fiel de una marca, y dice, estoy esperando que me llegue el descuento o el pack de Navidad. Claro. Y luego tenemos la línea de comunicación de, te voy a contar lo que nadie te cuenta. Tips, ¿no? Exacto, te voy a contar lo que nadie te cuenta, voy a contarte por qué esta cosmética funciona, por qué esta, que también tenemos, quizá no funcione igual que esta, cómo funcionan los diferentes activos y demás, la historia de todo lo que hay aquí. ¿Y en redes sociales? En redes sociales tratamos de comunicarlo, pero no conseguimos, en las redes sociales yo personalmente no confío. La vía ingeniera, la vía ingeniero pesa ahí, ¿no? No confío mucho para transmitir, para transmitir eso, estaría genial, estaría genial, pero lo hemos intentado, lo intentamos, pero como no conseguimos un crecimiento orgánico potente por esa vía, estamos creando unos contenidos fantásticos para que se pierden el limbo sideral. Así que los esfuerzos por esa vía están un poco limitados. ¿Qué equipo tenéis de asesores? Porque entiendo que igual que son dos, tres personas. Son tres personas. Claro, lo que tienen son tres personas que saben mogollón de maquillaje, ¿no? Y las tienes escondidas en la oficina. Esto hay que cambiarlo ya. Sí, sí, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Una de ellas, la referencia para nosotros, Elia, aquí hemos tenido una barrera, no es fácil. Nadie de los que ha sido capaz de contar esas historias tan buenas ha querido ponerse delante de la cámara. Ya, eso es una gran barrera. Porque María Ángeles lo hace genial, pero lo hace genial. María Ángeles, acá tu madre, quieres decir. Acá mi madre, exacto. María Ángeles lo hace genial y enamora a la gente y la gente dice, Dios mío, o sea, lo que me acabas de contar no me lo había contado nadie y mi madre no vende. O sea, le da igual, literalmente le da igual. Te cuenta la verdad. Y te dice, mira, para esto hay un producto aquí que no tenemos aquí, pero tú te vas a no sé dónde y lo compras porque yo quiero solucionarte esto. Te cuenta la verdad y la gente alucina, pero te cuenta la verdad mientras no tengo una cámara grabando delante. Oh, Dios mío. Luego tenemos a Elia que tiene un perfil súper parecido, enamorada de la cosmética, tiene un perfil como de ingeniera, una cosa que no me sabes explicar bien significa que no funciona. A los proveedores le dices, bueno, pues esto o me lo explicas mejor o no me lo creo. Pues es también, ahora hemos conseguido que dé el paso y se ponga al frente de las redes sociales y te dice, mira Fran, ya me da igual, o sea, esto hay que contarlo, hay que transmitirlo. Y ahora estamos consiguiendo, hemos montado un set ahí en las oficinas y podemos empezar a grabar fácilmente eso. Porque la otra opción era poner delante de la cámara a gente que le gusta estar delante de la cámara pero que no entiende y no puede transmitir todo lo que transmite. Es una dicotomía un poco complicada. No, hombre, sin duda, idealmente lo normal es que estas tres personas que saben tanto, tres, cuatro, con tu madre, aparezcan ahí porque eso humaniza la marca, acerca y dejaría claro que con quien vas a hablar es con esta que estás viendo en los vídeos. Es decir, que eso sí que sería un puntazo. Exacto. Y eso yo me muero de celos cuando veo una marca que tiene detrás a una persona, a una esteticista que le gusta ponerse delante de la cámara. Gracias a eso los crecimientos orgánicos en las redes sociales son muy buenos, la cedilización con las marcas es muy buena. Yo no lo tengo. Tengo una estructura genial, tengo miles de referencias, tengo un sistema pero no tengo una persona. Bueno, no tenía una persona que hiciera eso. Ahora ya lo tengo. Ahora ya. Elia, confiamos en ti. Esto además es carne de TikTok. No sé si ya lo tienes atendido. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver si lo vemos en Instagram y vamos a hacerlo bien. Qué bueno. Esa risa suena si ya me está costando que se meta en Instagram como para lanzarla a TikTok. Claro, claro. No, pero fuera coñas. El mismo contenido, es decir, al final simplemente en TikTok se ve mucho contenido de gente maquillándose, tips de ese estilo. Sí, obviamente también está. En realidad lo que hacemos es profundizar en la cosmética. El maquillaje es muchísimo, es muy impulsivo. Hay un montón de cosas que contar sobre la cosmética, hay un montón de novedades. El sector avanza bastante rápido y son cosas que no llegan al público final porque son realmente caras o muy específicas o hay cosas que incluso los proveedores no se fían de dárselo al público final si hay una asesoría. Por eso son concentraciones muy altas y demás. Pues hay un montón de cosas chulas que salen todos los días, que se avanza bastante y hay que contarlas. TikTok, no sé si sería la red para nuestras clientas porque estamos hablando que nuestra media estará en 50 años, más o menos. 45-50 es nuestro cliente perfecto, nuestro target. Cierto, cierto. Es cierto que está por perfil. Igual está Facebook antes que TikTok. Me faltan de mis preguntas fetiche preguntarte la del conversion rate de vuestra web. Tenemos un, dos, dos y medio por ciento más o menos de conversión de la página web. Muy bien. El tráfico que entra a tienda descartamos el tráfico que entra a blog. Es un tráfico muy poco cualificado el de blog. Viene de todas partes del mundo. ¿Dónde tienes el blog? En el menú no se encuentra. Está escondido, está escondido. No quiero que la gente salga al blog. Vale. Lo entiendo, lo entiendo. Lo respeto, estoy pensando. Es una fuente de tráfico, una fuente de atracción en la parte más alta. Pero escondido. Escondido, literalmente escondido. Ah, vale, vale. No es que esté disimulado, es que está escondido. Vale, vale. Está escondido. Entiendo que está en barra blog. Es la mitad de nuestro tráfico. O sea, la mitad de la entrada del tráfico es blog. Claro, aquí el reto tiene que estar en cómo consigues moverte el blog a la web, ¿no? Claro. Acabo de encontrarlo, en barra blog. En barra blog lo pones. A ver si buscas un contenido, no sé, mejores ampollas, flash o cosas por el estilo, llegarás al blog. El contenido como pros y contras de la micropigmentación, cosas de cabina, cosas relacionadas con tratamientos de belleza y demás. Estamos muy bien posicionados, es la mitad de nuestro tráfico, pero es un tráfico muy poco cualificado. Lo hemos hecho por activa y por pasiva y la conversión es pequeñísima. Nos atrae tráfico de todas partes del mundo, de Sudamérica. Y eso lo vendes en España. Exacto. Bueno, estamos intentando dar ese paso. Gracias a ti. Gracias a ti. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Hay que poner en contacto a gente buena, unos con otros, hay que ayudarse. Es la parte de arriba del funnel y queremos que pasen por ese embudo y no vuelvan hacia arriba. Nada, normal. Entonces, yo me imagino, estoy viendo aquí el blog, que entiendo que está en WordPress, porque cotillé por ahí que teníais PrestaSop y WordPress ahora. Me saltó muy rápido el Lightbox de si has llegado al blog, conviértete en Lead el registro con el descuento. Eso tiene sentido. Estaba ahora cotilleando. Si yo entro, por ejemplo, a las mejores cremas despigmentantes, quiero pensar que aquí se enlazará a la web. se explica, de qué se componen y aquí hay enlacitos. Muy bien. Vale, entonces, en general, no cuentas en tu Comercio on Rate el tráfico del blog, sí que tienes contado, porque esta es una duda que me preguntaron y me quedé como, qué interesante saberlo. ¿Qué porcentaje del tráfico del blog va a la web? Es muy poco, está como en el 5% o algo así. Eso es como la comida rápida, es, se consume, tiene muchísimo rebote, no hay un interés real en una compra, muchas veces es una consulta porque sí, para salir de una duda. La gente tampoco sabe muchas veces dónde lo ha consultado, no se consigue hacer un branding, me considero igual, muchas veces consumes un contenido y tú no sabes dónde lo has leído, lo lees y hasta luego. Está claro que tú habías leído mucho Marketing for e-commerce pero no lo conocías. Seguramente, claro, seguramente. Consumo, consumo mucho contenido pero no sé dónde lo leo, no soy un buen groupie, por así decirlo. Claro. Y de tu web, el porcentaje, ¿qué porcentaje supone ese tráfico que viene del blog? Eso, más o menos estará en un 5%, más o menos la gente que da ese saldo. El 5% del tráfico en el e-commerce viene del blog. Sí, más o menos, más o menos. Ojo, es decir que seguramente es más que el tráfico de redes sociales, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. Quiero decir que al final ese punto de frustración de solo el 5% es como, vale, más frustra si lo piensas en número de tráfico, esfuerzo que haces en redes, ¿no? Sí, el esfuerzo es para poder comunicar lo que me gustaría comunicar. Y después, entendido que esté escondidísimo en la web, después he visto que tienes integrados en la web un par de patrocinadores de nuestro podcast. ¡Qué maravilla! Que son el buscador con DoFinder, además es flipante, en plan, ¿cómo se nota que tienes claro lo necesario que es en tu caso? Que lo, en plan, lo destacas a todo ancho en la cabecera, Entiendo que es algo que habrás notado que la gente usa muchísimo, ¿no? Es fundamental en una web con tantísimas referencias, tenemos casi diez mil referencias. Es imposible encontrar lo que buscas. Ahora estamos en un proceso de cambio de toda la estructura de menús para hacerlo más amigable, más fácil, con más opciones, pero aún así es una locura con tantas referencias y tan similares todas y con nombres tan parecidos. Imagínate, no te puedes hacer una idea de cantidad de cremas anti-edad que hay en mi web, es infinito. Pero está chulo porque es lo típico, tiene el auto, el que cubre automáticamente mientras va escribiendo, ¿no? El rollo de escoger el precio. Crema anti-edad. Está entre 2,25 euros y 10,500. El esquema de precios. Madre mía. Vale, esto era uno y después tienes el tema de Secura que entiendo que es lo de pago aplazado para, al tener ticket alto. ¿Lo limitas de algún modo? Porque claro, yo veo que destacas envíos gratis a partir de 40 con el asterisquito de más info, sabe Dios que está el asterisco. Eso será como solo a España o algo así o va a las condiciones generales. ¿Y el tema de pago aplazado lo tienes para todo o lo limitas a solo compras a partir de 80 euros o algo así? Pago aplazado está a partir de 50 ahora mismo. Pero la gente, el otro día me reuní con Secura porque la gente lo usa muy poco en mi página web. Es raro porque el ticket es alto. Yo ya me estaba contando la persona de Secura el caso de una gran perfumería online y dice ahí es que le estamos hablando de un ratio de uso sobre un 10%. Yo tengo menos de un 1% de financiación y ellos tienen tickets de 10, 20 euros y la gente los financia. Tenemos un problemón porque la gente financia tickets de 10 euros y luego muchas veces no hay forma de contactarlos y que te paguen cuando es un pago aplazado y cosas por el estilo. No sé por qué se usa tan poco y estuvimos hablando de darle una vuelta a la situación a ver si comunicándolo de otra manera o dándole algunas opciones. Más visibilidad en la ficha de productos supongo. Y haciendo algunas promociones de financiación y demás ahora durante un tiempo pago aplazado gratis etc. Alguna cosa que anime un poco y haga que la gente lo conozca un poco más. No sé si a lo mejor no lo usan porque nuestra gente tiene un poder adquisitivo más o menos alto. Lo pueden permitir pero vamos muy poca gente lo usa. Qué curioso porque estaba pensando en criticar seguros que no lo destacas en la ficha de producto pero es cierto que ahí está el financiado con Secura. Reculamos un poco antes estaba más destacado reculamos un poco y es otra de las conversaciones que tuve con Secura porque claro no ser un producto que usamos mucho el account tampoco nos prestaba demasiada atención. Como fuimos uno de los primeros clientes de Secura yo creo que en España acordamos con ellos tener mucha visibilidad en la web entonces le pusimos bastante visibilidad pero tenían un problema con los scripts que lanzaban esos desplegables y esos banners que tardaban y tenían mucho tiempo de carga. Entonces llegó un momento que por no sacrificar tiempo de carga nos cargamos esa visibilidad dejamos imágenes estáticas ahora dicen que lo han mejorado pero estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros y a ver si mejoramos un poquito eso porque es verdad que a lo mejor no estamos dejando fuera clientes que no compran porque les gustaría financiar. ¿Y cuáles usas? Porque estos tienen como el de paga después como pagar en 14 días le paga en 3 paga en 3, 4 meses o el de 6 meses 12 meses digo porque igual también va en eso que a lo mejor para las cantidades que va en esto con el paga en 3 o alguno de estos aquellos en el que el usuario no tiene interés pero lo asumes tú como tienda igual tenga más sentido o a lo mejor probar un paro. Exacto todo eso estuvimos hablando de otro día y posiblemente hagamos campañas con eso yo asumo el interés yo asumo el coste y le doy a mi cliente ese descuento de servicio de servicio. Qué bueno. Así que me gustaron las posibilidades y veo que hay bastantes y además están en una oficina en Barcelona por donde paso a menudo y no he entrado porque digo estos tíos no me quieren aquí. Qué bueno. Entonces he visto sus carteles y otro día me dijeron si estamos aquí ya sé que estáis ahí pásate y nos vamos a un café. ¿Qué te lleva a Barcelona si tú estás en Elche? Nada. ¿Visitar a proveedores? La vida, la vida. Ok. La vida, el disfrute. En el link que impone que aparte de Cosméticos 24H eres el director de Covermark Professional. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Covermark a raíz de Cosméticos 24H detectamos un hueco de un maquillaje que se vendía hace mucho tiempo en España porque claro imagínate la prospección que hago yo con las marcas es continua y siempre estoy ahí con marcas que aparecen desaparecen o porque esta no está y ahí vimos una marca que la gente tenía bastante cariño y dejó de suministrarse en España. La gente dejó de tener acceso a esa marca y nos pusimos en contacto con el fabricante que es griego y le dijimos la posibilidad de empezar a traerlo por lo menos para este momento a nuestra tienda online y después pensamos en que muchos profesionales podían tener necesidad de ese producto porque ya no había ningún distribuidor para España ningún importador. Entonces viendo la rotación que había en Cosméticos 24H y una de las necesidades que teníamos familiares que era que mi madre no quería estar en el salón de belleza le dolía la espalda se veía esto son intimidades pero bueno no se encontraba cómoda porque la vista no le funcionaba bien y tal y dice yo no estoy trabajando bien en el salón de belleza entonces dije vale pues vamos a hacer un proyecto nuevo si tenemos este hueco y podemos manejarlo bien y hemos sintiendo que más o menos puede tener una buena acogida por parte de los profesionales nos fuimos a Grecia negociamos con con Farmeco y nos trajimos esa marca para la distribución en España y uno de los trabajos de mi madre desde 2013 fue y mío fue movernos por España cerrando contratos con distribuciones regionales para suministrar a profesionales ese producto un side project que diríamos ¿no? donde tienes ahí explotada tu madre ese proyecto ha crecido ella está cómoda con eso es verdad que ahora pues ya se encuentra bien de la espalda ya se encuentra muy bien de la vista tal y el proyecto este ya tiene un tamaño cómodo es rentable bueno lo tenemos ahí lo tenemos ahí qué bueno ¿y cuándo cambiasteis a PrestaShop? en 2018 hace ya cuatro añitos ¿en aquel momento tuvisteis clara esa apuesta o dudasteis ya supongo que en aquel momento sería PrestaShop Magento ¿no? la gran duda o ya fuisteis a PrestaShop directos porque bueno ya los expertos nos decían que era lo que mejor encajaba más o menos con nuestro proyecto por el tamaño y por la velocidad más o menos que llevábamos por las cosas que queríamos personalizar y demás dimos el salto a PrestaShop no vacilamos demasiado además teníamos tenemos a nuestro programador no está con nosotros es externo pero la mitad de su tiempo prácticamente está con nosotros veíamos como trabajaba en PrestaShop y era un valor seguro y en Marketplaces hacéis algo o preferís no meteros hemos probado cositas hay que probarlo todo para tener datos y decidir como buen ingeniero nosotros tenemos una limitación nuestro modelo de negocio es trabajar con marcas de salón de belleza marcas profesionales que están muy a gusto en el offline pero no están muy a gusto en el online son muy buenas haciendo lo que hacen pero bueno tienen esas ellas se marcan esas limitaciones entonces los precios por ejemplo no quieren nos invitan a no tocarlos los precios nos invitan amablemente a que como lo toques te cortan las manos exacto ya sabes que bueno por competencia no nos puede limitar el producto es nuestro pero no nos lo llevamos aunque pueden reduciros el número de productos que te mandan que te venden después ellos no están cómodos y nosotros queremos relaciones a largo plazo así que intentamos y también intentamos seguir su política porque es verdad que ellos lo hacen muy bien lo hacen muy bien offline se comunican muy bien nosotros continuamos con toda esa comunicación online intentamos ser su centro de belleza online y eso significa estar con todo para lo bueno y para lo malo no están cómodos en los marketplaces como casi todas nuestras marcas son de ese sector no nos conectamos a los marketplaces lo único que hacemos con markets son liquidaciones de algunas cosas antiguas y demás la prueba que habéis hecho es de liquidación de stock de mira esto no se mueve así que ya no hay problema ya hasta lo hablas con los proveedores para que sepas que no hay problema y que te dan el ok a que eso no les duele de todas formas algunas marcas que hemos probado y sí que podíamos hacer no somos competitivos en market no tenemos margen suficiente para pagarle al market y para tener nosotros un beneficio aunque supongo que probablemente también pase lo mismo que cuando abrís la web que igual sean productos que no estén en muchos casos ahora mismo disponibles en marketplaces los que no están disponibles en marketplaces es que no dejan exacto es porque el proveedor no quiere que estén podemos buscar problemas y el que sí que está en marketplaces pues productos ya más de gran consumo para farmacia y demás pues esos no tenemos margen suficiente porque las farmacias como te he dicho lo analizo todo mucho y tú puedes entrar al market empezar a trabajar a pelear por la buy box a bajar precios y demás pero llega un momento que no tienes un margen operativo suficiente el modelo de trabajo si estás trabajando solo desde casa y le vendes el producto no sé lo compras de cualquier manera lo vendes de cualquier manera pues a lo mejor sí que se puede o tienes esa filosofía de farmacia que son márgenes del 1, del 2, del 4% que sí que te son suficientes porque tienes unas rotaciones brutales o en tu offline o pues a lo mejor sí que puedes mantenerlo pero yo prefiero no estar haciendo un trabajo trabajar gratis por así decirlo como te he dicho somos 10 personas la productividad que tenemos es de gran empresa y prefiero mantenerla así y tener una buena calidad para los empleados y unas cuentas saneadas casi la última se acerca a tu salvación el marketing me hablabas como al principio como empezasteis con AdWords cuando esto estaba arrancando a nivel de marketing digital a día de hoy el mix de tráfico presupongo que hay una fuerte dependencia de SEO por cómo me hablas pinta que lo hacéis bien y que esos paracaidistas o estos que vienen convencidos son gente que viene a través de canal orgánico supongo cómo se reparte más o menos el tráfico por canales en plan SEO mix de publicidad newsletter la mitad de nuestro tráfico es SEO y la otra mitad es marketing online no exactamente ya me estás mintiendo porque si hay un 5% que viene del blog un 3% 3 que será de redes sociales seguro 2-3 es de redes sociales así que para marketing y fíjate newsletter no me estás contando la newsletter tuya no estoy contando la newsletter la verdad es que no lo meto en ese mix de tráfico nosotros tenemos el Excel para llevarlo más o menos un control de todos los canales que a veces es muy difícil llevarlo por páginas de analítica y no no meto ahí la newsletter pero eso en analítica igual es el 10% fácil ¿no? del tráfico habitual que va que va menos no nuestra newsletter nos traerá vale no sé 5 pero poco ah poquito como redes sociales sí sí ahí hay un campo de trabajo ¿eh? Francisco no te preocupes de todas formas lo miraré y te lo diré pero las fuentes principales son el orgánico que es lo que más peleamos nuestra inversión diaria es en orgánico las asesoras como no están 24 horas 8 horas al día cogiendo teléfonos están trabajando sobre las fichas de producto metiendo nuevos productos lanzamientos y demás ostras que bueno trabaja muchísimo el contenido muchísimo y no solo es decir esos contenidos de redes digo de blog ¿se encargan también ellas o eso es algo que tenéis más se orienta como un especialista contenido de blog se encargan ellas pero sobre blog se está trabajando poco ya se ha trabajado muchísimo años anteriores y llevamos tres años trabajando ahora ya las entras más a ficha de producto más directo a contenido en el e-commerce el motor de crecimiento es incorporar marcas nuevas ir buscando marcas que se muevan en esos ambientes que haya una oportunidad y incorporando todas esas y son muchas y de marketing digital esa otra mitad que me decías entiendo que el mayor bueno iba a decir que el mayor peso será AdWords el antiguo AdWords de Google pero vuestro producto también es bastante afín a redes ¿no? a Social Ads el mix ahí es un 80-20 más o menos 80 Google ¿no? exacto 80 Google porque la intención de compra sobre todo está en Google la intención de quiero este producto de esta marca está en Google ¿y habéis llegado a probar anuncios de programática sobre la data de Amazon? ¿aunque no vendáis en Amazon usar la data de Amazon para traeros el tráfico al e-commerce? no qué buena esta la data de Amazon ¿a qué te refieres? al final Amazon es una máquina publicitaria también tú puedes tanto hacer anuncios en Amazon que normalmente es para quedarse dentro de Amazon hacia sus sellers y tal como hacer anuncios de programática sobre la data de Amazon es decir Amazon al final tiene perfilados a sus clientes a todos nosotros y sabe sus intereses entonces podrías estar segmentando a interesados en cosmética todos los segmentos que tiene Amazon poder impactar aunque después eso lo publicites en otras webs partners de Amazon en este ecosistema que se está ido montando publicitario nosotros por ejemplo para las segmentaciones de Facebook de Instagram de las redes sociales nuestros productos no están no tienen suficiente tráfico para tener segmentaciones dentro de esas dentro de las plataformas no podemos impactar hay una marca solamente que tiene suficiente tráfico y genera un segmento propio dentro de las plataformas de redes sociales el resto es muy complicado para nosotros porque serían grandes segmentos imagínate gente de más de 40 años que busca una cosmética entidad eso abarca una infinidad de productos diferentes desde productos de 2 euros a productos de 500 la gran masa de gente está cuando hace ese tipo de búsquedas está buscando productos de 2 10 euros está buscando productos de supermercado o de gran consumo con lo cual te arriesgas a impactar a gente que no es tu cliente objetivo exacto entonces lanzamos publicidad y se quema muchísimo dinero y no traemos un tráfico cualificado porque no tenemos una segmentación adecuada dentro de redes sociales eso te obliga a estar haciéndolo mucho en Google pero casi segmentando a búsquedas de los productos que tú puedes llegar a vender ¿no? lo que hacemos con las claro en Google vamos a por las marcas o sea que la gente que está allá cualquiera que busque esas marcas cualquiera que esté buscando esas marcas vamos a muerte a por ellos y lo que hacemos en redes sociales es crear crearnos grupos de gente interesada que ya ha pasado por nuestra web gente similar etcétera creamos grandes grupos y los impactamos con publicidad o con remarketing y retargeting y lookalikes ¿no? exacto exacto y sí que funciona pero por supuesto el retorno de esa inversión es mucho menor que con AdWords es que cuando si tuviéramos una plataforma pues una para farmacia online como hay miles que tienes muchísimos productos ya te digo desde muy poco desde muy baratos hasta muy caros sí que puedes traer a un tráfico un tráfico genérico y sabes que puedes darle una opción de compra nosotros no podemos darle opciones de compra ¿acabas de decir algo que a lo mejor no es el camino pero podría verse un Cosméticos 24H como marketplace donde esté todo el catálogo y no solo el de el de alta alcurnia? bueno preferimos no como marketplace pero porque nosotros tenemos capacidad de compra almacenes almacenes con ERP digitalizados podríamos asumir eso de hecho hemos hecho pruebas con productos de gran consumo con marcas reconocidas pero la pelea de márgenes es exagerada es exagerada o sea volvemos a sacar imagínate cajas de 10 kilos llenas de champús de o sea a lo mejor 10 champús de un kilo que nos ha dejado el pedido 10 euros de facturación y un margen de un euro y medio o sea no tiene ningún sentido es decir que podríais crecer en facturación ampliando catálogo de producto a productos más baratos e incluso eso os permitiría no estar quemando dinero de publicidad porque ampliaría y segmentaciones y encontrarían su producto pero la realidad es que os dejaría tan poco margen que preferís quedaros en el segmento de mitad para arriba deja tan poco margen y te digo lo hemos probado pero no es un cliente recurrente no es un cliente fiel no va a buscar luego nuestras marcas ojalá pudiéramos a ese cliente que se ha gastado en una crema de 2.50 luego vender y llevarlo a nuestro sector pero no no se puede bueno a lo mejor es una decisión ese cliente claro tiene 30 años no lo necesita ya vendrá me quedo en mi base de datos en 10 años ya vendrá ya iremos subiéndole el precio cuando envejezca es difícil es una decisión parece que no sé que todas tenemos que ir hacia eso que todos tenemos que ir hacia conectar grandes catálogos y a por marcas genéricas que conoce todo el mundo pero no todo el mundo puede pelear eso no todo el mundo puede pelear ni es rentable porque vemos historias de éxito pero es el sesgo del superviviente o sea no vemos todos los que se han quedado detrás intentando hacer eso que se han quedado muchísimos historias hay todos los días finalizo entonces con la pregunta de cuáles son los próximos retos de cosméticos 24H donde quieres verte en 2-3 años lo próximo es internacionalizarnos poder llevar este modelo a países con una idiosincrasia similar Italia Francia ya estamos en Portugal nos funciona super bien Portugal el cliente lo entiende conoce las marcas nos pide asesoría es similar quizá dar el salto a Sudamérica ya veremos y luego seguir creciendo con la peluquería porque la peluquería puedes contar la misma historia con productos muy muy específicos de peluquería dentro de cosméticos 24H dentro de cosméticos 24H y sobre el branding pues ya hablaremos sobre la marca esto lo dice porque lo mataqué la vida con ese nombre ese nombre ese nombre nació en mi habitación yo tenía esa decisión tenía 20 años tenía 20 años y ¿qué hago? tenía yo preocupaciones en ese momento para decir ya veremos si esto crece mucho o no en ese momento era lo que había ya te dije tienes en nuestro podcast la entrevista que le hice al de mi pharma que se cambiaron para Tida de cómo fue toda su transición que para mí fue súper inspirador de lo complejo que es este tipo de historias hacerlas bien que nada de fácil fácil cero pero al final es algo implanificado que es dos años vista un año de convivencia de dos marcas y al año siguiente meses de estar mandando emails a la base de datos progresivamente con el nuevo dominio para que la gente lo vaya reconociendo y los propios enviadores lo reconozcan y no sufrir demasiado el impacto SEO que lógicamente un negocio como el vuestro es relevantísimo exacto ese tema ha estado encima de la mesa muchas veces es algo que nos hemos planteado claro imagínate aquí estamos todo el día dándole vueltas a esas cosas y la decisión ha sido mira no tocamos nada estamos creciendo bien vamos rápido para qué vamos a tocar un botón que puede tumbarnos no es un momento no la pena que es en cosas como el crecimiento internacional estoy pensando ahora en mi tienda de arte que también un ejemplo que me recordabais mucho por cómo nacieron se quedaron como mi tienda de arte para España porque ya estaba muy consolidada la marca pero crearon marca ateliers para internacional para crecer en Francia en Alemania es una opción en plan ahí empiezas un poco de cero cruzas como todo tu conocimiento de producto o lo que sea pero ahí como tienes la oportunidad de empezar con un nombre mejor por entender si ahí el handicap que habrá será que es una segunda url y no arrastras toda tu potencia SEO que tienes ahora mismo a tu nueva url efectivamente efectivamente cuando haces un cambio no todo es fácil obvio claro cuando haces un cambio como el de mi pharma sí que le dices a Google oye yo ahora soy de esto traspásalo para lo otro ahí es empezar como dos pasa a tener dos empresas dos proyectos una para España y otra para Europa que es ateliers.com que empieza de cero oye es como es el ejemplo más parecido a PC Component y Unilae a nivel local pues empiezan de cero con Unilae.com y tienen que levantarlo pero ya que vas a tener que levantarlo igual y a lo mejor Cosméticos 24H en Alemania no les suman Cosméticos igual no lo entienden no sé cómo es Cosméticos en alemán pero puede sorprendernos pues que es una una vía de verlo pero también entiendo que por ahora estáis en otra fase ya nos contarás ya veremos en un año cómo avanza esto pues nada Francisco de verdad muchísimas gracias ha sido un placer charlar contigo y mucha suerte en todos estos retos muchísimas gracias a vosotros y un placer también un placer conocerte el otro día y descubriros dale a like o comparte y suscríbete al canal queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada